Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Decíamos que era más importante, si más importante era el conocimiento que podría tener uno, o era más importante la inteligencia, porque al interés es la habilidad para poder desarrollar el problema, para poder solucionarlo. No es lo mismo, quien sabe mucho, que tener la capacidad para poder resolver limitadamente el problema. La conclusión que le damos será que todo el tema de la actualimentación no permite. Y eso lo vemos todos los días, cuando tenemos cualquier tipo de problema, nosotros vamos a organizar un ejercicio mental para que sabemos que no funcionara. O sea, como así, de definir el cargo, o más complejo, o más como que mi amiga esté embarazada de mí, pero todavía no sabe. Entonces, vamos a enfrentar complejamente problemas de todo tipo de... Y al final lo vamos a resolver. Bien o mal, pero lo vamos a resolver. Para haber llegado a resolver estos problemas, vamos a haber pasado necesariamente por varios pasos, que los hemos organizado inconscientemente, sin darnos cuenta, pero que están ahí. Y es lo que vamos a tratar de analizar a un nivel de los años, para tratar de llevarlo a un tema judío, y para que de una manera ordenada nosotros podamos resolver el problema. Gracias. 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 Bien, en cuanto a la explicación del problema, el primer punto que tenemos que tener claro acá es cómo vamos a acercar el problema. Acá va a haber un tema de qué es lo que vamos a usar primero. Si identificamos el problema, colocamos la documentación para poder identificar el problema. En lo que vamos a hacer primero. Identificamos, colocamos la información que nos ayuda a identificar. Cómo identificar si no tengo información y obvio cómo saber información buscada si no tengo identificado el problema. El tema de la pregunta de acá es que estos pasos que están acá no son pasos que van, que están durosamente señalados. Sino más bien que son pasos que van a estar retroalimentándose una y otra vez. Y bueno, acá no se trata de decir si los primeros juegos de la vellina. Acá lo que se trata es de retroalimentar en cada paso. Y en todos los casos, ustedes van a desprender. Nosotros llegamos a un término de un 100, digamos, de desgracia judicial para volver a construir una hipótesis de defensa. Bien. Acá, en principio, lo que voy a tener presente es el tema de las temas del cliente. Estábamos hablando de un momento antes del texto de la voluntad del cliente. La voluntad del cliente es la voluntad del cliente, que es la voluntad del cliente, que es la voluntad del cliente, que es la voluntad del cliente. Y el cliente, cuando vamos a su subjudicial, es lo que pretende conseguir. Y ahí va a dar siempre un error, porque tenemos muchos abogados. Y es la voluntad del cliente, porque la parte, digamos, que se quede con nosotros, que va a conseguir el 100% de lo que nuestro cliente está buscando. Y la mayoría de los casos es un tipo así. Porque aún así, tenemos un 100% de nuestra rejección, van a haber gastos y no van a poder ser resacidos. Por el tema de la comunidad, por ejemplo, con el tema de los almuerzos, por ejemplo, con el tema del tiempo mismo, el desgaste mismo que no van a poder ser resacidos, al margen del tema de cosas y cosas que se puedan ordenar en las agencias. Y aquí también tenemos que ver el tema de las ventas del abogado. Es decir, el busca del abogado, con este cliente y con este proceso. Y en cuanto a las ventas del cliente, vamos a ver lo que he dicho, o que quedas con respecto al cliente, que la explicación que entienden. Y obviamente, nosotros vamos a entender de esto, una adecuada entrevista durante el tiempo. Lo que hace el cliente, cuando viene el de nosotros, es hacerles una consulta, señalarles cuál es el problema, con datos escasos de fantasía. Y en algunos casos, inclusive nos trae documentación que nos podría servir de guía para representar los datos que nos están diciendo. Nos pondrá qué desea conseguir con este proceso. En el caso de las metas del abordado, en cambio, son otras cosas. La meta del abordado es ver si profesionalmente nos interesa el caso, si económicamente nos interesa el caso. Si profesionalmente no nos interesa el caso, por ejemplo, el tema de los abordados que ya han alcanzado, como ya publicaba hace momentos, y en momentos de decir, a pesar de que las metas del abordado, van a poder estar en la capacidad de poder dejar pasar clientes, o de contactar con colegas y decirle que los niños les dedican a estos tiempos en contacto, y los llaman a los que se han visto en esto. ¿Podrán ver ustedes que no todos los casos están alcanzando su interés? Llega un momento, de repente dirá uno de los temas de alimentos, ya no quiero ver, salvo que sea por un tema social. Personas que no tienen recursos, que no tienen un sistema social, decido llevarlo, pero que ya no los llevo como algo de práctica, de estudio. Y el tema también es decir, económicamente será de interés o para ustedes. Ahí viene el tema de la aplicación de los honorarios. Yo puedo tener una explicación determinada por un determinado proceso, en base a la complejidad, en base a las características del cliente, ¿qué le pasa? Y el costo del servicio que considero yo, debo morar. Entonces, no necesariamente van a ser las mismas, pero este es el momento, este es el primer momento para poder señalarle al cliente si es que deseamos o no deseamos llevar a su casa. Un primer momento. Para que no trabajen y vamos, para que ustedes no nos serían computados a llevar a su profesión en el cuarto. Gracias. 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 Gracias.